Hace seis meses, el ex chatarrero Herb Russell vendió su casa de cuatro habitaciones en los suburbios de Baltimore. Luego, junto a su esposa Florence, su hijo Herb Junior y su hija Stephanie invirtió los 50 mil dólares de ganancias en una cabaña y 3.2 hectáreas en estas colinas. Mi esposa y yo siempre habíamos soñado vivir fuera del sistema, solo se ella y yo y nuestros hijos. Sus hijos pasan el tiempo viendo televisión, mientras sus padres, Florence y Herb, hacen el trabajo de la granja. No ha sido fácil vivir aquí, pero creo que el hombre debe hacerse cargo de su familia. La tormenta Jonas nos está pateando el tra... Hay casi 90 centímetros de nieve. La tormenta Jonas es una de las peores tormentas de los últimos 100 años. Acorralados por el clima y con dinero para sobrevivir un mes más, la familia está en graves problemas. Creo que tengo suficiente leña para los próximos tres días, pero si la tormenta continúa, no sé qué más puede hacer. Mi papá pasa toda la noche tratando de mantenernos calientes. No sé cuánto más aguantaré, estoy exhausto. No estamos equipados para lidiar con esta situación. No podemos regresar a la ciudad, no tenemos otra alternativa. Necesitamos ayuda. Marty, Misty y Matt preparan su campamento y evalúan los retos que tendrán que enfrentar. Este lugar es una locura. Cuando llegas y mires a este lugar, te das cuenta de que no viven de la tierra en lo más mínimo. ¿Vieron la pila de madera? El único que estaba cortando madera era el papá. Me refiero a Herb. Tú nunca hubieses permitido eso en la casa. Siempre estábamos ayudando. Siempre éramos tres personas cortando leña. Hoy en día es una realidad que no a todo el mundo le gusta trabajar duro, pero es el único estilo de vida que conozco. Por eso le inculqué esa ética laboral a mis hijos. Yo me consideraría un fracaso como padre si no les hubiera enseñado a trabajar duro. Tenemos que mejorar esta situación y lograr que esta familia trabaje unida y se repartan las tareas del hogar. Matt, ellos necesitan un cazador. ¿Crees que Herb Jr. estaría dispuesto a cazar? Tengo que estar en plena cacería para saber si alguien es capaz o no de apretar el gatillo. Tengo que enseñarle a Herb Jr. cómo cazar y cómo dispararle a un venado, pero no sé si tiene el valor o el impulso de hacerlo. Te voy a mostrar la zona más segura para matar a un animal. Es justo aquí, justo debajo del homóplato, porque no le dará solo a un órgano vital, sino a dos o quizás a tres. No sufren porque mueren al instante del impacto. De acuerdo, amigo. Ve tú adelante. Vamos. Es una venada. Bien. Está puesto el seguro. Primero apunta con la mira. Respira profundo e intenta encontrar tranquilidad. Luego dispara. Vamos, Herb. Dame el rifle. Mientras tanto, Misty tiene un plan para enseñarle a Florence cómo conservar la carne que Herb, hijo, cazó. Florence tiene un problema grave. No tiene cómo conservar la carne de los animales que cazan. Y la única solución para esto es construir un ahumador y un horno. En un ahumadero, la madera se quema en una caja de combustión. El humo que genera se extrae por un ducto hasta la cámara donde la carne está colgada. El humo ácido sube y rodea la carne, preservándola por hasta tres meses. La construcción tardará tres días y los materiales cuestan 600 dólares. Florence recuperará este dinero en un año si no compra más carne en el supermercado. La base del horno ya está lista. Pero no pueden dejar que la argamasa se congele. O el agua de la mezcla se convertirá en hielo y el cemento no se endurecerá. Si se congela, se destruirá y se derrumbará. Por eso tenemos que mantenerlo caliente. Misty usa un truco improvisado que aprendió en Alaska. Lo calentaremos con esto. De acuerdo. Y tenemos que vigilarlo. Se mantendrá muy caliente por dentro. Con un quemador de malas hierbas y un viejo ducto de estufa, hace un radiador improvisado. Con esto evitarán que la argamasa se congele y podrá secarse durante la noche. Aquí tenemos una escopeta calibre 12. Mira lo fuerte que dispara. Es un arma letal. Si la tratas con respeto, puedes dejar de tenerle miedo y se convertirá en una herramienta básica en tu granja para cazar y protegerte de los depredadores. De acuerdo. Ahora repasemos las reglas de seguridad más básicas de cualquier arma, incluyendo una escopeta. Siempre asume que todas las armas están cargadas. Está bien. Número dos. Jamás apuntes esta boca hacia nada en ninguna dirección. O que no sea una presa o un depredador al que quieras dispararle. Número tres. Los dedos nunca van en el gatillo. Es un error muy grave. Nadie toma una pistola y pone el dedo en el gatillo. Es como un pecado. No debes hacerlo. Nunca coloco el dedo aquí hasta que estoy a punto de disparar. No cargues el arma hasta que lo necesites. De acuerdo. Esta escopeta no tiene que estar cargada a menos que quieras dispararle a algo. Sería una locura absoluta que yo tuviera esta arma cargada mientras estoy enseñando cómo usarla por primera vez. Sí. Esas son las cuatro reglas básicas. Bien. Cuando tengas esta escopeta en la mano, la tendrás apuntada hacia un depredador. Así que cuando la levantes, piensa... Tienes que pensar que este es un depredador mortal. Así que acaba con él. Está bien. Muy bien. ¿Es la primera vez que disparas una escopeta? Sí. Santo cielo. Veinticuatro horas después, en el último día de la visita de los Rainy, la carne ahumada está lista para ser probada. ¡Abre la puerta, amigo! ¡Wow! Sí, quiero probar la carne de ese venado. La carne está lista. Se ve buenísima. Miren qué buen color tiene. ¡Uh! Probémosla a ver qué tal. Está muy bien. Huele deliciosa. Este es el mejor momento. Sabe increíble. ¿Les gusta? Sí. Sí, esto es muy bueno. Muchachos, hicieron un muy buen trabajo. Ven aquí, Steph. Es contigo también. Me han impresionado. Todo el trabajo valió la pena. No, 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 no.